Hoy puedo respirar, no necesito más Hoy puedo respirar, no necesito más No quisiera que otra vez, me preguntás a hacer como qué Yo estoy bien si tú estás bien, ya no hay nada que perder, al revés Hoy puedo respirar, no necesito más Hoy puedo respirar, no necesito más Ya estoy bien ¿Qué pretendes conseguir? Hoy puedo respirar, no necesito más Hoy puedo respirar, no necesito más No necesito más Hoy puedo respirar, no necesito más Hoy puedo respirar, no necesito más No necesito más Hoy puedo respirar, 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 no necesito más Abriré las puertas del cielo, porque antes me robaron los sueños Y votaré en muchos años, y se votaré en contigo en este infierno Y votaré en contigo en este infierno Pagaron los años de tiempo, se empezó de negarnos la suerte Cambiamos la piel y los dientes, y fuimos con un viento a otra gente Y seguimos teniendo el descaro, así distinguimos a las serpientes Y seguimos teniendo el descaro, de jugar con Dios y con el diablo Y seguimos teniendo el descaro, de jugar con Dios y con el diablo Abriré las puertas del cielo, y los ganas de renovar los sueños Y votaré en muchos años, y se votaré en contigo en este infierno Y votaré en contigo en este infierno Abre las puertas del infierno, y nos quedará en los sueños que me han robado por dos sueños y votaré y los años de mi deseo y votaré niña conmigo en este infierno y votaré niña conmigo en este infierno ¡Muchas gracias! Bueno, desde hace muchos años siempre seguimos viendo en los telediarios y en todos los sitios de información el mismo juego, la misma historia mira que lo decimos y la atracción ¡Aj, de la salud! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este es el único sistema Ahora solo tienes miedo Mírame la vuelta para que acerco No podrías comprender Y al final el tiempo ya lo habrá No podrías escapar Al final la estrella se pasó Todos los días sigo la mosca Si te ganas no es la tarde Esto bastará para disfrutar Mirar las puertas otra vez Y los perros salvo en su presa No puedo ser primera Siempre miedo a alguien más Siempre comentario titular Llevas cuando me han olvidado Mírame la cuenta Mírame la vuelta para que acerco No podrías comprender Mírame la vuelta para que acerco No podrías comprender ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dime! ¡Dame! ¡Dame! ¡Y no me olvides de волos! Y al final es tu rollo, ya no vas a vivir como hoy, no te puedas escapar. Y al final es tu rollo, ya no vas a vivir como hoy. Con todas las ganas y el corazón, sobre todo, bien puesto en cada surco del jodido vinilo. Esta canción que estaba de adelanto se llama La Isla y habla de todos esos sitios y todos esos sueños que aunque parece que no se van a cumplir, pues yo creo que es lo contrario. Siempre se pueden cumplir. La Isla. La Isla. Sin querer me encontré en el andén de los trenes pasados. En unos días que no sé por qué nunca pude detener. Sin las sombras de las decisiones equivocadas. Con la espalda curtida, el martillo de cada rumor. Y me ajusté la chaqueta de todas las horas sin sueño. Por la orilla cercana, las vías de nunca jamás. Y me ajusté la chaqueta de la paz. Las Nevertheless, lashuellas de pasos de los que no me di ni cuenta. Bajo el arco sin iris del puente que lleva al azar Te hablaré como un atón si me descubre Sobre el miedo que queramos inventar Y no habrá nada que temer Porque retumbarán mis ojos cada imagen, cada trono Sin recordar días de marcar Volveré sobre tus pasos transparente, lento y suave con cristal Con cristal Cada noche se estrenan los sueños detrás de las puertas Con las palabras pensadas que nunca encontraron papel Hay un sendero donde la distancia se queda sin balas Mientras mandejas la luz en los ojos soñando a la mitad Te hablaré de corazón si me descubre Sobre el miedo que queramos inventar Y no habrá nada que temer Porque retumbarán mis ojos cada imagen, cada trono sin informar Días de marcar Volveré sobre tus pasos transparente, lento y suave como cristal Como cristal Como cristal ¡Gracias! 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 Va a salir haciendo letras como habitación despertando armas y en pie en composito quien tiene política maten en televisión sacando otras noches y en busca de inspiración Estará, su ventana, afirmando de nada en una quinta dimensión Oh, soltado tú no olvides con el alcohol, soltado tú no olvides con el alcohol Suele saber siempre y nunca tiene razón, yo, la música adquiere que es muy prohibida Cuando el último va, se le avienta la sorpresa, no puede mirar Como si un grande ha buscado, una depresión de tal, renunciado en un recuerdo y no podrá mirar Estará, su ventana, afirmando de nada en una quinta dimensión Oh, soltado tú no olvides con el alcohol, soltado tú no olvides con el alcohol Oh, soltado tú no olvides con el alcohol, soltado tú no olvides con el alcohol Suele saber siempre y nunca tiene razón, yo, la música adquiere que es muy prohibida No olvides con el alcohol, soltado tú no olvides con el alcohol, soltado tú no olvides con el alcohol Vuelta a los dulces, no vives con el amor No les sabes siempre que cambiamos razón Vuelta a los dulces, no vives con el amor No me llaman buenos señores, no me está en la mesa Todos contra todo, esa será mi apuesta He aportado demasiadas veces, dejado de mi espalda He arrastrado demasiado tiempo, en una media reustir Ya me tengo la respuesta, que tienes que tener a tu forma de cantar Hacemos señores, donde está en la mesa Todos contra todos, esa será mi apuesta Hacemos señores, donde está en la mesa Todos contra todo, esa será mi apuesta Hacemos señores, donde está en la mesa Todos contra todo, esa será mi apuesta Hacemos señores, donde está en la mesa Todos contra todo, esa será mi apuesta Hacemos señores, donde está en la mesa Bueno, no podemos parar el tiempo, pero sí podemos jugar con él y entretenernos. Todo es tan difícil. Me dicen que alguien ha cruzado un coche ahí fuera y no puede salir la ambulancia ni las asistencias médicas, etcétera, etcétera. Entonces si alguien ha cruzado el coche ahí, pues que al favor, al favor, el apartado para que todo el mundo pueda vivir en paz. Pues eso dicho, a ver quién lo ha dejado por ahí y que se acerque un momento. La vida se olvida, el mirar tu vida, todo se cubriendo en tráfico de sentimientos. Quieres dar la puerta, quieres saltar lejos, quieres escapar y te das cuenta que estás guardando. Quieres dar la puerta, quieres saltar lejos, quieres dar la puerta, todo se cubriendo en la puerta, no puede salir la puerta, no puede salir la puerta, no puede salir la puerta. ¿Qué es lo que me da con ti? 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 ¿Qué? 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 que alguien yo creo que llegue al punto máximo de ebullición y deje de funcionar, se le cortocircuita el cerebro y acabe como Rosario de la Olora, piel de cordero. Siempre fue por el buen camino, nunca se dejó llevar. Trabajaba quince horas, yo no vivo de los demás, me encaraba lo indesclarable, ya pedí no investigar. Tengo también ecologista, pacifista, sindical, sociológico de la palabra, ser y la y la y la. Tengo un día y el pasado, pero sucio y mal color, con la paga en el bolsillo, dudas que nunca entendió. Tengo un músico garantía en un aludio de televisión. Fue bajo como cada viernes, bueno tarde señor, cuánto dinero va a ingresar, mi deseo este bebé o mar. Un río raro en su sonrisa, no temblará bien, diría como hombre. Tengo un músico garantía en un aludio de televisión. Esa sonreía más tremenda los demás, y antes de que pudiera ni siquiera respirar. Y me quedó cinco tiros a gente de seguridad, y que nadie supo qué es lo que le pudo hacer cambiar. Y me quedó cinco tiros a gente de seguridad, y que nadie supo qué es lo que le pudo hacer. Y me quedó cinco tiros a gente de seguridad, y que nadie supo qué es lo que le pudo hacer. Y me quedó cinco tiros a gente de seguridad, y que nadie supo qué es lo que le pudo hacer. Y me quedó cinco tiros a gente de seguridad, y que nadie supo qué es lo que le pudo hacer. Y me quedó cinco tiros a gente de seguridad y a mí, y antes de que pudiera salvar. No la atiende con todo el tiempo y en mi mamacera Canta con este mundo gracias por enseñarme a viajar Como si con la etiqueta todavía sin gritar Mientras hombre y amable vencer a los demás Bueno y esta canción Quiero que me ayudéis a cantarla un poquito Hace ya unos cuantos años Que fue una canción fetiche para nosotros y no ha sido desde siempre A las puertas del deseo ¡Gracias! 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 Era un Atención No al ir abrazándote por detrás Quedarme a vivir entre tus tetas Dejarme la boca en risa suelta Tempererte las Lágrimas de panciera Y cuando la toma de ti ya me vi en el cielo que me levantó Iré a buscarme donde siempre estaré tocándote en el cielo Calcaernos hasta el golpe del incendio Irnos hasta la hora de desayunar Dejar que el tiempo se desmaye Y no quererlo reanimar Hablar sin palabras, hablar sin mirar Y cuando la toma de ti ya me dijeron que me levantó Y a buscarme donde siempre estaré tocándote en el cielo Soñándote en el cielo, soñándote en el cielo, soñándote en el cielo Y cuando la toma de ti ya me dijeron que me levantó Y a buscarme donde siempre estaré tocándote en el cielo, soñándote en el cielo, soñándote en el cielo, soñándote en el cielo, soñándote en el cielo Esta canción se la vamos a dedicar a toda esa gente que está peleando, luchando Gente que recordamos en el concierto del Pilar, por ejemplo, como Silvia, que podía ser un ejemplo de tantos De esa enfermedad tan estigmatizada como es el cáncer y que tan a la vuelta de la esquina la tenemos cada vez más Aúpa mucha fuerza y que nadie os hace el alma Aúpa mucha fuerza y que nadie os hace el alma Había quedado a las diez, pero ya no había amor Con razón le saltaba dentro, golpeándole las costillas Como borracho, curioso, pidiendo reír por mi mano Y respirar, desde tuya saliente y mirar En ti te atrevo a dormir a pensar Y hasta las ganas tendrán que bailar Algo es un hombre que da suerte Pero no has de pensar que lo hemos cogido a tiempo De poder que no entiende mi maldito tumor Solo se entiende mi maldito rabia Un soldado lleno con el alma atada Y la conciencia agarrada La misma pregunta aunque no he jugado Y respirar, con el repugio saliente y mirar Y en ti te atrevo a dormir a pensar Y hasta las ganas tendrán que bailar Algo es un hombre que da suerte Y respirar, con el repugio saliente y mirar Y en ti te atrevo a dormir a pensar Y hasta las ganas tendrán que bailar Algo es un hombre que da suerte Y respirar, con el repugio saliente y mirar Y en ti te atrevo a dormir a pensar Y hasta las ganas tendrán que bailar Algo es un hombre que da suerte Y en ti te atrevo a mirar Gracias.